Como pueden ver, acá ya tenemos la composición de nuestro menú. El plato del día, una carnecita con una ensaladita, una entradita de unos fideos con otras cosas, y esto que no sé qué es, con una tortita con un durazgo, un pastelito. Nuestro amigo acá, Felipe, eligió un pollito con arroz, y así vemos como toda la gente hace la cola con su bandejita para tomar el plato. Si vemos desde este otro lado, tenemos Le Plat du Monde, que varía todos los días, y que hoy, por ejemplo, aquí hay como unos fideos con unas salsas de no sé bien qué. Toda esta parte central, están las entradas, que pueden ser ensaladas, diferentes tipos de cosas, y postres también. Así que bueno, ahora vamos directamente a las cajas para pagar con nuestra tarjeta de estudiante.